Hola hijos de Higgs, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Ah, oh, que nervios porque hoy volvemos a ese top de los científicos más queridos por los seguidores de DatumBlog No sé si recuerdas que hace dos años hice una encuesta para saber cuál era el científico que más querías Y de esa encuesta salió esta lista Hoy nos asomamos al puesto número 3 de los científicos más queridos por los seguidores de DatumBlog Si en el 10 tuvimos a la brillante Marie Curie, en el 9 al polémico Galileo Galilei En el 8 al guarro de Erwin Schrödinger con 4 R's En el 7 al experimentador total Michael Faraday En el 6 al mejor divulgador de todos los tiempos Carl Sagan En el 5 al genio de los genios Richard Feynman En el 4 al padre de los agujeros negros Stephen Hawking Hoy nos asomamos al puesto número 3 Ocupado por una de las mentes más brillantes que ha pisado la Tierra Hablamos nada más y nada menos que del inglés Isaac Newton Miren, miren, se me ponen los pelos de punta Ante el reto de hablar de este ser superlativo Una persona de altas pasiones que no va a dejar indiferente a nadie Genio o monstruo Héroe o villano Ángel o demonio Odiado y amado por partes iguales ¿Quién fue y qué hizo Isaac Newton? Bueno, pues hoy finalmente me voy a enfrentar al reto De hablar del que posiblemente sea el ser humano más dotado de la historia Les hablo del mayor genio de todos los tiempos El mayor intelecto que ha pisado este planeta Y es un gran reto porque después de 3 días empapándome de su vida Sumergido intentando comprender la esencia de su persona Hoy sigo con el corazón dividido y en medio de esta dicotomía Isaac Newton fue una persona horrible Fue un genio, fue un héroe, fue un villano ¡Ahhh! Es difícil decir Seguramente simplemente fue una persona diferente En cualquier caso no cabe duda de que fue una persona complicada Sometido a sus propios conflictos internos Y no se puede entender bien su obra Sin comprender quién fue realmente Isaac Newton Empezamos Isaac nació el mismo año en el que murió Galileo En la navidad del año 1642 En Gullsorp Un pueblecito al norte de Londres En Inglaterra Hijo de los Newton Un clan próspero Con tierras Pero sin ninguna educación De hecho ningún Newton antes de Isaac Fue capaz de escribir su nombre Hidros Icecalf Lo contrario Una familia con gran reconocimiento social Y educación El nacimiento de Isaac Newton Pronosticó una infancia trágica Nació con unas semanas de antelación Tan pequeño que cabía en una jarra Y tan delicado que tenía que usar collarín Para ayudar al cuerpo a sostener el peso de su cabeza Nadie de su entorno pudo imaginar Que ese niño pudiera sobrevivir Y mucho menos Que fuera a cambiar el mundo para siempre Su infancia fue terrible Su padre muere unos meses antes de nacer él Y su madre Viuda Decide casarse con el reverendo Smith Un señor de más de 60 años Y con una situación próspera Y este señor El reverendo Smith Pone como condición para casarse con Hannah La madre de Isaac Que esta se mude con él a su pueblo Y sin su hijo El pobre Newton Así que ahí tenemos al pequeño Isaac Newton Huérfano Y abandonado Bueno En realidad sus abuelos Se hicieron cargo de él En la granja de Gullsorp Aunque al parecer No guardaba mucho cariño por ellos Ya que no les hace mención En ningún escrito A los 10 años El reverendo Smith muere Y Hannah vuelve a casa Pero no lo hace sola Vuelve con 3 niños Fruto de esta relación Con el reverendo Podemos incluso imaginar La cara del pobre Isaac Newton Ante esta situación Con 10 años Finalmente su madre vuelve a casa Pero tiene que repartir su cariño Con 3 nuevos hermanos Desastre Pero esta extraña convivencia Duraría poco Pues Newton se traslada a Grantham Para asistir a la escuela Allí residiría con el boticario Clark También padre de 3 hijos Y ya se pueden imaginar La convivencia con ellos Tampoco fue nada fácil De hecho se convirtió En un auténtico infierno En especial con su hijo mayor En la escuela Isaac tampoco lo tuvo fácil De esta época Sus compañeros le recuerdan Como un estudiante vago y terco Poco dado a relacionarse Con otros alumnos No jugaba con otros niños Prefería la compañía de las niñas Y por su gusto Por los trabajos manuales Él les hacía casitas Para las muñecas Un carro para pasear O incluso un molino Con un molinero muy especial Un ratón Ahí ya Newton Estaba mostrando Unas grandes habilidades manuales Que serían fundamentales Posteriormente Para sus experimentos Aunque su primer experimento No sería manual Y muestra muy claramente Ese carácter tan peculiar De Isaac Newton Saltando a favor Y en contra del viento Durante una tormenta Y comparándolo Con un día normal Pudo calcular La fuerza del viento En esa tormenta Son estos años Donde Isaac Newton Descubre por primera Y única vez En su vida El amor Por la hija Del boticario Aunque nunca Llegaría a mostrar Estos sentimientos Y bueno Acaba los estudios Y a los 17 años Vuelve a casa Con su madre Aunque su relación Con ella Parece que no ha mejorado Y lo que es peor A ella se le ocurre Que la vuelta de su hijo Es una circunstancia fenomenal Para encomendarle El cuidado de las tierras De su granja Algo que él considera Un trabajo inferior Y el resultado Es un auténtico Desastre Su carácter rebelde E irascible Con otros criados Su falta de interés En los asuntos del campo Pero sobre todo Esa mente tan imaginativa Esa ensoñación En la que él Estaba siempre sumido En los asuntos De la naturaleza Le hacía ser Una persona Absolutamente despistada Muy poco apropiada Para los asuntos del campo Se cuentan muchas anécdotas De esa mente Ensoñadora Y cabilante Que convertían A Isaac Newton En una persona Desastrosa Despistada Esta es mi favorita Para llegar en caballo A su casa Había de recorrer Varios kilómetros En ese camino Había que subir Un repecho Que requería Que se bajara del caballo Y caminar sujetándolo De las riendas El caballo Debió deshacerse de ellas Y Newton Ni se inmutó Parece ser Que después de varios kilómetros Finalmente llegó a casa Sin caballo Y con las riendas En la mano No se había dado Ni cuenta Se pueden imaginar Los estragos Que una persona así Puede hacer En una hacienda Y ante varios sucesos De esta índole Su madre Tras pagar estos desperfectos Decide Por suerte para nosotros Que ha llegado el momento De poner fin A la carrera De Isaac Newton Como granjero Era momento De volver a los estudios Así que Isaac Hace las maletas Y vuelve a granja La idea Era preparar Al joven Isaac Newton Para su ingreso En la universidad De Cambridge Esos nueve meses De convivencia Con los Clark Fueron nuevamente Un infierno En todas estas decisiones Que estaban llevando Isaac Newton Desde la granja Hasta la universidad Estaba teniendo mucho que ver El hermano de Hannah El reverendo Icecaf Una persona que insistía En la formación De Isaac Newton Y que además Como antiguo alumno De Cambridge No dudó en usar Sus influencias Para favorecer A su protegido Y bien A su vuelta a la vida En Gransom Mismo drama Misma pelea Con sus compañeros Con los hijos Del boticario Una persona problemática Insufrible Pero que empieza A destacar En los estudios En 1661 Newton Se despide De la escuela Camino de Cambridge Pues gracias A las influencias De su tío Isaac Newton Es admitido En el Trinity College De Cambridge Cambridge en esa época Era un lugar Un tanto atrasado Intelectualmente Se enseña principalmente De filosofía platónica Y aristotélica Y muy poco De las nuevas ideas Que estaban recorriendo Europa En particular Las de Descartes Por suerte Isaac Newton Va por su aire Y crea Su propio plan de estudios Durante dos años Se emplean Empaparse De forma autodidacta Todas las matemáticas Conocidas de la época Y con una técnica Que después veremos Resulta ser Muy newtoniana Copiando a mano De forma compulsiva Todos los libros Que caían ante él De forma silenciosa Sin que nadie Se diera cuenta Isaac Newton Se estaba convirtiendo En el mejor matemático De toda Europa Y desde luego Que su carácter No había cambiado mucho Seguía siendo una persona Difícil Insoportable Y su condición Allí en Cambridge No ayudaba Por razones Que no se conocen Demasiado bien Fue admitido En el Trinity College Como estudiante De última categoría Aquella reservada A las personas Más pobres Y como tal Tenía que servir A otros estudiantes En cosas como Ponerle la mesa Peinarles O vaciar el orinal Acostumbrado A que le sirvan Y no a servir Pueden imaginarse Como esta situación Pudo sentar Al altivo Isaac Newton Esto no ayudó A su integración Así que se pueden imaginar A Isaac Newton Como una persona Que seguía siendo Aislada Solitaria Difícil Retorcida Un carácter Que si lo piensan bien Resulta ideal Para enfrascarse En su verdadera pasión El conocimiento Las matemáticas Newton pasaba Días enteros Sin levantar Los ojos De los libros Se olvidaba Incluso De dormir O de comer Su obsesión Fue tal Que mientras Desarrollaba La teoría del color Llegó a clavarse Un punzón Entre el ojo Y el hueso Tan cerca De la parte Posterior Del ojo Como pudo Para así poder Curvar la retina Y observar Los círculos De colores Que se formaban Había nacido Un genio obsesivo Y con un lema Muy claro Como escribió Platón es mi amigo Aristóteles es mi amigo Pero mi mejor amiga Es la verdad Como ven Newton si tenía amigos Tres En concreto En 1665 Se desata Una epidemia De peste negra En Europa Y en Cambridge Deciden echar el cerrojo Y dispersar a los alumnos Así que Newton Vuelve a su tierra natal A la granja De Gullsorp Son estos los años Conocidos como Animirables de Newton Encerrado Aislado En su granja En Gullsorp Newton pondría a prueba Todo lo que habría aprendido Durante sus años En Cambridge Y fruto de su excelencia Como matemático Y experimentador Crearía el cálculo Integral y diferencial Daría con la teoría De los colores Y con la ley De la gravitación De Isaac Newton Newton Tenía tan solo 23 años 23 Tenía 23 años Newton Tenía 23 años Newton En soledad Sin ayuda de nadie Con tan solo 23 años Creó Una rama nueva De las matemáticas El cálculo diferencial Y cálculo integral Creó Una nueva rama De la física La óptica Con su teoría De colores E incluso Crearía también Una nueva rama La dinámica Con sus leyes Sobre la gravitación Universal Matemáticas Teoría Y experimentación Y sin ayuda Absolutamente De nadie Es de estos años 1665 Y 1666 De donde proviene La famosa Anécdota De la manzana Que él mismo Durante su vejez Se encargaría De promover En realidad No sabemos Si esta anécdota Es real Si ocurrió así Lo que si tengo claro Es que para una persona Que no ha indagado Verdaderamente En la personalidad De Newton Esta anécdota Resulta Muy engañosa La ley de la gravitación De Newton No proviene De un momento De inspiración De intuición Una mecha Que se pudo prender En un momento preciso Con la caída De una manzana Era una cuestión Sobre la que Newton Llevaba pensando Varios años Un pensamiento recurrente Que comía su cabeza De hecho Con lo de Annie Mirabiles Seguramente se esté Infravalorando La importancia capital Que tuvieron Los últimos años De Newton En Cambridge Hablo principalmente De 1664 Año en que escribe Por ejemplo Sus cuestiones Que son fundamentales Para el desarrollo De toda la obra De Newton En los años posteriores Sus éxitos Son los de una persona Obsesiva Meditabunda Concienzuda Sumida en sus pensamientos Son los éxitos De un filósofo natural Así que un joven Desconocido De forma aislada Y desconectada Del resto del mundo Estaba revolucionando Desde una granja En Gulsorp Las matemáticas Y la física En todo el mundo Por desgracia El joven Newton No era solamente Una persona independiente Y solitaria Era también Muy inseguro Lo que hizo que todo ese conocimiento No saliera a la luz Había decidido Quedarse sus grandes ideas Para sí Tras la peste Vuelve a Cambridge Y de nuevo Gracias a sus influencias Consigue hacerlo Por todo lo alto Con un puesto Como catedrático Sería el segundo De una larga estirpe De la que formarían parte Posteriormente Paul Dirac O Stephen Hawking La cátedra Lucasiana De la universidad De Cambridge Desde la que Newton posiblemente Aburriría Y abrumaría A los estudiantes Durante más De 28 años Si Su carácter No ha cambiado Para él Cualquier práctica Diferente del estudio Era considerada Una pérdida de tiempo Incluido comer O dormir A ti también te pasa ¿Verdad? No tenía distracciones O pasatiempos Y seguía acumulando Anécdotas Sobre lo terriblemente Despistado Y raro que era Su compañero del Trinity Humphrey Newton Que no era familiar De nuestro Isaac Comenta que en 5 años Solo lo vio reír Una vez Y obvio La anécdota Que le hizo reír Fue una curiosidad Sobre los elementos De Euclides Es en esos años Que Isaac Newton Decide finalmente Romper el cascarón Y darse a conocer Al mundo Y no lo haría Con ninguna De sus grandes ideas Anteriores Sino con algo Más mundano Pero no por ello Menos importante Un invento Un nuevo telescopio El telescopio reflector Una mejora Que consiguió eliminar Uno de los problemas Más molestos De los telescopios De la época La aberración cromática Newton expone Sus principios Y sus virtudes En la Royal Society De Londres Quien luego Lo daría a conocer Al resto de Europa Con lo que Newton Gana cierta popularidad Una popularidad Que él no buscaba Si Newton No se sentía feliz Mostrando sus averiguaciones Y sus ideas Era por su propia Inseguridad Y por miedo A la confrontación Pública Pero este pequeño éxito Le dio alas Y en 1672 Decidió presentar Sus trabajos Sobre la luz Lo que él consideraba Como uno de los mayores logros De la historia De la filosofía natural Dando una completa Nueva descripción De la luz El problema Es que su teoría Que había demostrado Experimentalmente Iba en contra De todo el conocimiento De su época En escritos Y desarrollos De científicos Como Huygens Descartes O Hook Este último Era además Un investigador Muy dotado Y experimentado Y un peso pesado De la Royal Society Y decidió Contraatacar Newton Se ensarza Con Hook Al que acaba Detestando Fruto de esta confrontación Son innumerables Cartas agrias Con sus pares De una de las cuales Surge el famoso Camino a hombros De gigantes Seguramente Era una forma Irónica De criticar A su rival Pequeño Y jorobado Robert Hook Tras esto Cae en una crisis Personal Que lo lleva A tomar Una firme Decisión No volver A publicar Nada de sus Investigaciones Newton Vuelve a encerrarse Sobre sí mismo Y hacer lo que Mejor sabe Investigar Aunque esta vez Lo haría sobre temas Absolutamente diferentes Durante esta década Newton se dedicaría Con la misma entrega E intensidad Con la que lo hizo Con las matemáticas A la alquimia Tomó todo libro Que estuvo a su alcance Y lo copió Compulsivamente Intentando Experimentar Y entender El arte De la transmutación De los elementos Todo ello empapado De la oscuridad De su objeto de estudio La alquimia Sociedades secretas Clandestinas Códigos Anagramas La otra pasión De Newton Durante estos años Sería también De estudios En este caso Hacia un tema Muy particular La teología A la que se dedicó De forma impulsiva Se dedicó A la interpretación De las escrituras Y a tratar Y a tratar De encontrar En ellas La verdad Y lo hizo Corriendo un grandísimo Riesgo Con su vida Y es que Newton Se rebeló Contra la religión Tradicional Abrazando el Arianismo Una herejía Según la cual Jesús Sería un profeta No el hijo de Dios Algo Que consiguió Mantener en secreto Durante Toda su vida Newton Era feliz En su completo Aislamiento Alquimia Astrología E interpretación De las escrituras Fue lo que Colmó la mente De Newton Durante más De diez años Exprimiendo Su cerebro Con la misma Devoción Y dedicación Que siempre Algún texto Recuperado De esta época Que él mantuvo Oculto Durante toda su vida Muestra La oscuridad Del objeto De estudios De la persona Más talentosa Que ha pisado La tierra Durante estos Diez años He comprendido Que la estrella De la mañana Es Venus Y que es hija De Saturno Y de una De las palomas He comprendido El tridente He comprendido Verdaderamente Existen ciertas Sublimaciones Del mercurio Como también Otra paloma Es un sublimado Extraído De impurezas De sus cuerpos Blancos Deja heces negras En el fondo Lavado por la solución A finales De 1679 Enferma La madre De Newton Y esto provoca La reconciliación Madre-hijo Newton la cuida Con gran entrega En sus últimos días Con esas manos Tan dotadas Para los experimentos Aplicando Vendajes Y remedios Finalmente Muere su madre En ese mismo 1679 Es en esos años Que llegaría A la vida de Newton Un cometa Un cometa Que cambiaría La historia Su nombre Edmund Halle En esa época Se sabía Que los cuerpos Planetas Que giran Alrededor del sol Lo hacían En trayectorias Elípticas Era esta Una de las leyes De Kepler Que este había publicado Unas décadas antes Pero nadie sabía Cómo podían encajar Este movimiento Elíptico De los planetas Con una acción Con una fuerza Había ya científicos Que buscaban Una variación Con el inverso Del cuadrado De la distancia Como Hooke O Gren Pero no contaban Con la destreza Matemática Para demostrarlo Ante la posibilidad De que se le adelantaran Al descubrimiento Newton Decidió dejar La alquimia Y la teología De lado Y sacó Toda su maquinaria Y en esto Tiene muchísimo Que ver Este joven Astrónomo Edmund Halle En una reunión Con Gren Y Hooke Este fanfarroneó De tener la solución Al enigma Pero que no quería Demostrarlo Típico Halle Desconfiado Decide ir A Cambridge A visitar A un extraño Hombre Que muchos tenían Como el mejor Matemático del mundo Isaac Newton Al preguntarle Halle a Newton Sobre la relación Entre el movimiento Elíptico Y una fuerza De atracción Entre los cuerpos Newton le comenta Que una fuerza Que varíe Con el inverso Del cuadrado De la distancia Podría demostrar La existencia De estas órbitas Que él ya lo había hecho Halle No lo podía creer Este huraño Y extraño ser Había guardado Para sí Un resultado fundamental Para la comprensión De la filosofía natural La atracción entre cuerpos Por desgracia Newton no encontraba Entre sus papeles Los cálculos Que había hecho Hace años Así que se despiden Con una promesa Newton volvería A hacer los cálculos Y se los enviaría A Halle Newton no tardaría En hacer llegar A Halle De Motu Un texto Donde compilaba Las bases De la dinámica Con las leyes De Newton La ley De la gravitación Universal Y una demostración De las leyes De Kepler Newton no lo había inventado Tenía antes Unos papeles Que cambiarían La percepción Del mundo Esos dos años De trabajo Para la publicación De la obra De Newton No fueron nada Fáciles Para Halle Encontró oposición En la Royal Society Andaba escaso De fondos Y puso incluso Su puesto En riesgo Mientras Newton Se hacía más Y más insoportable En su correspondencia Pues muy Newton Gruñón Amargado Inaguantable Estaba molesto Con la intromisión De Hooke Quien clamaba Parte del mérito En la obra De Newton En 1686 El texto Ve a la luz Como los Filosofía Naturales Principia Matemática O como Corrientemente Se conocen Los Principia Posiblemente El tratado Científico Más Relevante De la historia Este texto Fue un terrible Éxito Expandiéndose Rápidamente Por toda Europa Y convirtiendo A Newton En el científico Vivo Más importante De su tiempo Y nos preguntamos ¿Qué habría sido De Newton Sin Halley? Pues no lo sabemos Pero la realidad Es que hasta ese momento Newton no tenía nada Textos incompletos Ideas Nada concluido Son los Principia Un tratado científico Extenso Sobre la dinámica Del movimiento Lo que corona A Isaac Newton Como uno de los más Grandes De la historia Y la participación De Edmund Halley En este trabajo Fue fundamental Fundamental Como curiosidad ¿Sabías que las leyes De Newton Aparecen por primera vez Escritas en el texto De Motu Que Newton envía A Halley Y que originalmente Eran cinco? ¡Qué suerte! Ahora solo tienes que Aprenderte tres Y bien Ya saben Todo éxito Siempre va acompañado De polémica Y es que parecía Que todos querían Su parte de reconocimiento En el trabajo De Newton Una de las peleas Más agrias Que mantuvo Newton Fue con el matemático Alemán Gottfried Leibniz En 1684 Y todo a raíz De la publicación De su desarrollo Sobre el cálculo Diferencial e integral Leibniz fue la primera Persona en hacerlo Lo que Leibniz no sabía Y Newton se lo hizo ver Es que este lo había hecho Genial Su cálculo era una maravilla Pero lo había publicado Dos décadas después De que Newton lo hiciera Lo que Newton No se lo había mostrado A nadie Ambos matemáticos Pelearon hasta el final De sus vidas Para ver quién era Considerado el padre Del cálculo Una pelea Que llega hasta Nostros días El Newton De después de los principias Es una persona Diferente Consciente de su trascendencia Y con renovadas confianzas Deja la alquimia Y la teología Y se dispone A defender su trabajo Dispuesto A imponer su ley Durante esta década Que sigue a los principias Se centra nuevamente En la investigación científica Volviendo a la óptica Y a la gravitación Atando los cabos sueltos Y completando su obra Hasta 1893 Año en el que sufre Una profunda crisis nerviosa Y deja completamente La investigación Los últimos 30 años De su vida Los dedicaría A consolidar Y defender su trabajo Fruto de este cambio de rumbo Newton decide A sus 50 años En 1696 Abandonar Cambridge Y mudarse a Londres Donde trabajaría Gracias a la influencia De sus nuevos amigos En la Casa de la Moneda Un trabajo sustancioso Y allí hizo Lo que mejor sabía hacer Aplicar su método De trabajo obsesivo A un problema real Una institución En crisis La Casa de la Moneda Y por supuesto También A dar rienda suelta A su lado oscuro Se carácter mezquino Neurótico Retorcido Aplicando duras penas A falsificadores Y también le quedaba Alguna fuerza Para asumir la presidencia De la Roya Sociati Tras la muerte De Robert Hooke Haciendo que esta institución Floreciera Y viviera Una de sus épocas Más doradas Donde también sacó A pasear Su carácter mezquino Y malévolo Por ejemplo Borrando a Hooke Del mapa Una vez este Había muerto O por ejemplo También imponiendo Su ley En el tema Con Leibniz Aprovechando su situación De poder Para imponer Su visión del tema Incluso también Para maniatar Al astrónomo real Flinstein Con quien también Mantuvo Una desagradable disputa Es durante estos años mezquinos Cuando publica Su segunda obra maestra Óptica En 1704 Una magna obra Que recoge Todas sus ideas Y experimentos Que dan lugar A su teoría de la luz Y donde también compila Su trabajo Sobre el cálculo Diferencial E integral Newton permaneció Con pleno uso De sus capacidades Hasta el mismo día De su muerte Y se mantuvo activo Hasta entonces Principalmente con sus estudios De teología Cuidando y amasando Su dinero Y sus amigos Y torturando Y martirizando A sus enemigos Newton murió El 23 de marzo De 1726 A la edad De 84 años Como uno de los hombres Más importantes Del mundo Legando una gran riqueza La que había acumulado Como trabajador Durante más de dos décadas En la casa de la moneda Pero si Newton Nos dejó algo Fue su visión del mundo Desde el umbral De la ciencia Máximo exponente Del método científico De la experimentación Y del rigor Una vida completa Dedicada A la búsqueda De la verdad O como él mismo decía No sé qué podría parecerle yo Al mundo Pero tengo para mí Que no he sido Sino un muchacho Que juega a la orilla del mar Que se distrae De cuando en cuando Al encontrar un guijarro Más liso O una concha más bella Que las habituales Mientras el gran océano De la verdad Se extendía ante mí Aún por descubrir Francamente bello Puro Newton Así nos legó El cálculo Los fundamentos De la óptica Y la ley De la gravitación Universal Una ley Aplicable A todo el cosmos Y que habría Una nueva era La era Del universo Mecanicista El universo Era un reloj Y Dios Su relojero Y de esta forma Ha llegado a nuestros días Como una de las mentes Uno de los intelectos Más portentosos De la historia Nadie Después de él Ha alcanzado cotas Tan altas En matemáticas Física teórica Y física experimental Un hombre Científicamente Muy completo Lo que lo coloca Con toda justicia En este top 3 De los científicos Más importantes De todos los tiempos Para los seguidores De date un blog O como dijo el poeta Alexander Pope La naturaleza Y sus leyes Estaban escondidas Y ocultas Por la oscuridad De la noche Hasta que Dios Dijo Hágase Newton Y se hizo la luz Y recomendando Estos 3 libros En los que me he basado Para hacer esta biografía Este de aquí Isaac Newton Una vida De Richard Westfall Y en menor medida Me he apoyado también En estos 2 libros De aquí De Arquímedes A Einstein De Manuel Lozano Leiva Y este 5 ocasiones Que cambiaron el mundo De Michael Guillen 3 libros Que están súper bien Para saber la biografía De Newton Pues esto ha sido todo Compañeros Espero que les haya gustado Muchísimo este vídeo Y les anuncio Que estos días Voy a estar en Bogotá El día 6 y 7 Y en Querétaro El 8 y 9 Así que pásate Por donde voy a estar Y nos conocemos ¿Vale? Dejaré toda la información En mi página web Pues denle mucho al coco Y estudien Que quien sabe Si alguno de ustedes Algún día Será El próximo Isaac Newton Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Pirata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!